Buenas tardes, Juan Sebastián Roldán. Tenemos ahora sí buena señal, lo tenemos a usted nítido y claro, no sé si el audio vaya a estar igual. ¿Se está moviendo en un transporte o está quieto con el vehículo? Estoy quieto ahora, Carlos. Ah, menos mal. Paré en la carretera, estoy cerca de Salitre, así es. Ya, pero no está circulando. No, Carlos, ahorita paré para poder hacer la entrevista. Muchas gracias, lo oigo nítido, lo que está mal es su pulso. Ya, eso ya es un problema de nacimiento, Carlos. Bueno, ahora, ya se imaginan lo que vamos. Mire, primero escuche lo que fue la parte crítica de su entrevista anoche con Fernando El Rincón, en que casi no se lo oye a usted y sí a él y prevalece en el audio, porque la consola de CNN bajó, eliminó el suyo y le dio prelación al de él. Vamos con esa primera parte, óigalo. Estamos en el frente de batalla, no detrás de una cámara en Miami. ¿Y sabe por qué, señor Roldán, déjese de esa tontería de una cámara en Miami? ¿Sabe por qué estoy hablando con usted? Porque los ecuatorianos merecen una respuesta que ustedes no les han dado. ¿Y sabe por qué estoy hablando con usted? Porque diario recibo decenas de e-mails de gente ecuatorianos pidiéndome auxilio aquí en Miami, porque no han encontrado el apoyo y el auxilio en el Ecuador. Así que bájele al tono y entienda que lo que aquí se hace es por apoyar a seres humanos, sin diferencia de nacionalidad. Una mujer que recibe las cenizas de su abuela que no está muerta, ¿usted quiere pedirle perdón? No, señor Roldán, no, señor Roldán. Responda a los ecuatorianos. Donde usted quiera. Y aquí está el espacio y se lo dimos. Aquí espero al presidente. Que los ecuatorianos necesitan que estén responsables de lo que hicieron. De lo que hicieron después de estar responsables. Ok, como para. Le voy a matar por el nivel que me mandan de mujeres, hombres, ecuatorianos, pidiéndome auxilio, porque no se sienten apoyados. ¿A qué le responden? Que para los dos quieran. Fuera dos, señor Roldán. Me voy. Me voy. Fuera dos. Bien, ya escuchamos eso. Ok, le sorprendió esto a usted y cómo hizo para mantener el control. ¿Me escuchó, Juan Sebastián? Se congeló un momento. Le preguntaba si... No, no tenemos señal allí. La perdimos. Ok. Mientras recuperamos la señal, pongamos el segundo video. Carlos. Ahí, ahí. Otra vez. Sí, sí, le escuché. Ahora sí. He estado las últimas en mi vida. Perdón. Y gritar salvaría. Carlos, discúlpeme, es que estoy aquí parqueado, pero se va la señal. No sé si es mejor hacerlo por teléfono. No, ahí está bien. Le decía que sí le sorprendió y cómo mantuvo el control. Carlos, le decía que he pasado las semanas más duras de mi vida en los hospitales, ayudando a los compañeros que han manejado el tema de los fallecidos. La verdad es que si es que gritar salvaría vidas, estoy dispuesto a lo que fuera, escuchar los gritos que sean necesarios. Es la acción gubernamental, la acción de los médicos, la acción de los policías, la acción de las autoridades locales, de los ciudadanos de bien, los salvan vidas. El rincón quiere ponerse gritón, que se ponga gritón. Yo no voy a dejar que se mansille la imagen de mi país. Ahora, la indignación de Fernando el Rincón, a quien nunca he visto tan descontrolado en toda la carrera, porque lo he seguido y ha tenido entrevistas muy duras con el propio Correa, con Viñera, de los que yo recuerdo, por ejemplo, se debe a que usted no le contestó la primera pregunta. ¿Por qué, si no me contestaron nunca, me pidió entrevista con un presidente, ustedes vienen ahora y me piden entrevistarlo a usted? ¿Se oyó la pregunta? Ok, vamos a hacer lo que pidió Juan Sebastián Roldán. Es decir, también queríamos hacer... Vamos a llamarlo por teléfono enseguida, para que no haya esta interrupción. Y veamos la segunda parte. Consciente de lo que le pasó anoche al secretario de la Presidencia de la República, arma un video de la misma parte de la entrevista, pero en donde se puede oír lo que él le decía. Gracias a que cuando estuve en CNN, su propio equipo grababa su intervención frente a la laptop que tenía al frente. Y así es como debió haber salido su conversación con Fernando del Rincón. Fernando, si usted me permite, he venido siempre y todos los días a disculparme con los ecuatorianos y también a decirle a usted, Fernando, con toda claridad, que cuando llegaba de los hospitales en las noches, yo cuando llegaba a las noches y veía su programa, usted agroviando mi país, lo que buscaba es volver a este programa para poder decirle a usted que esté equivocado, para decirle a usted que no está diciendo toda la verdad y que merece que nos escuche, que merece que escuche a las personas que estamos en el frente de batalla, no detrás de una cámara en Miami, sino en Guadalajira, en los hospitales. ¿Y sabe por tu chico Rondán que es esa tontería de una cámara en Miami? Sea tan amable de no decirme tonterías porque yo a usted no lo he insultado. Usted ha agraviado a mi país y por eso merece mi firmeza. No tiene por qué levantar la voz, señor Rincón. No levante la voz. Tenga argumentos, no groserías. Tengo argumentos, no groserías. La grosería es de las personas que no tienen la capacidad de transmitir las cosas con inteligencia. Sea usted tan amable de hablarme con el respeto con el que yo le hablo. No me grite, por favor. No me grite. No tiene por qué gritarme. Ni a mí ni a los ecuatorianos. Respétanos usted, usted que nos ha hecho mucho daño. Falseando la verdad, diciendo cosas que no son ciertas y haciéndole juego al chavismo. A Maduro, haciéndole juego a Correa. Qué pena, señor Rincón. Qué pena ver que usted tiene este rol en esta situación. Mándeme todos los mails. Los veo, los veo todos los días. Los veo y los siento porque estoy en los hospitales, en el campo de batalla. Bueno, mientras establecíamos la conexión por teléfono, señor secretario de la Presidencia, hemos puesto el video que usted en cambio mandó, en donde se oye completa su intervención, que fue cortada o suprimida en el audio. Y se escucha tanto lo que le decía Fernando del Rincón, como lo que usted le respondía. Le dije que el origen de esto, de la indignación de Fernando del Rincón, entre otras cosas, es que nunca le contestaron su pedido de entrevista al Presidente, y de repente ustedes le piden que sea usted quien vaya, y él sí acepta que esté allí. ¿No había razón de él en su inconformidad? Carlos, el Presidente de la República está preocupado de las de la Agencia de Económica, Social y de Salud. No tiene por qué, perdóname, lo digo con todo el aspecto del caso, no tiene por qué responder a las presiones de cualquier periodista. El Presidente de la República decidirá con pareja su comunicación. Yo soy del vocero presidencial. El señor Rincón comenzó diciendo que ninguna autoridad ha respondido a sus preguntas, eso es mentira. El 9 de abril yo pedí una entrevista, y él hablaba de cosas que había hecho el 14 o 15 de abril. Se ha pasado tres semanas golpeando al Ecuador. Yo como ecuatoriano no se lo iba a permitir. Siempre con altura, siempre con buena educación, y con la clineza catástica. ¿Por qué considera usted que son golpes al Ecuador los reclamos que Fernando Rincón le hacía al gobierno para atender los reclamos que a su vez él recibía de ecuatorianos vía mail? Que era toda la razón de ponernos al aire, como yo se lo dije. Pero debería también poner los que tienen las personas de Nueva York, que han tenido una crisis mucho más fuerte, las personas de Madrid, las personas de Italia. Yo demostré, señor Rincón, ayer, como nosotros hemos caído en un 93%, el número de fallecidos del 23%, mientras Italia, que es el que más rápido cae, cae en un 60%. Pero no me permitió plantear un argumento. No sé por qué perdió la cabeza, no sé qué le había pasado personalmente al señor al que se le entrevista. Sin embargo, como decimos en el Ecuador, el que se pica piedra de yo, lo que quería es presentar la imagen de lo que sucedió en el Ecuador. Me parece que eso se logró mientras no le cortaron el audio. Y se diga cuál es el riesgo del señor con respeto a la fecha del Ecuador en general, al gobierno en participar, eso ya no le puedo decir. ¿Sabe cuándo perdió la cabeza? Cuando usted le dijo que es muy fácil estar atrás de una cámara en Miami, a diferencia de usted que está en el campo de batalla. Y se lo dijo a alguien que sí ha estado en el campo de batalla. No en el Ecuador, pero estuvo en Venezuela, en el campo de batalla con la frontera. Y ahí hubo bala, hay un nuevo coronavirus. O estuvo en Japón, con su célebre cobertura de lo que ocurrió en una zona contaminada radioactivamente después del tsunami. Entonces, ¿por qué tenía usted que espetarle semejante tema? Sí, simplemente yo lo que le estaba diciendo es que me había dado y cuando... ...y cuando... ...y a mí ya recorremos el que yo quisiera saber en qué otro país del mundo, el vicepresidente de la República estaba en 30 hospitales, los ministros en 30 hospitales y virus. Entiendo cuál es la molestia, entiendo la indignación, lo que hemos discutido con los ecuatorianos, este es un virus que ha golpeado a las ciudades más importantes del mundo y nosotros estamos mejor que eso, claro, eso es lo que planteé ayer. Guayaquil, después de haber pasado la difícil situación que ha pasado, tiene mucho menos atenciones de emergencia. Pues nos pasará un mes, que los tenía con el plazo, el día, eso es lo que yo quería, oye, también quiero decir de corazón, yo sé, pero yo tengo un camino especial en Guayaquil, ya no podemos seguir metiendo el dedo en la gana de que Guayaquil es una ciudad catálica, porque eso no es cierto. Guayaquil ya está susturando al virus, y Guayaquil merece que todos los estén pagados. Por eso es que es posible ver con sí expresar una indignación con altitud del mundo, sin ejecución militar. Lo otro, lo que usted le dijo al final fue terrible, es injusto, y no es cierto. Usted dice que él está haciendo el juego a Maduro, a Correa y al chavismo. Si hay alguien antichavista, antimaduro, no diría que anticorrea, por lo simpatizante de él es Fernando del Rincón. ¿Por qué en el momento en que él está en la vereda contraria, equivocadamente incluso, puede ser, usted le atribuye ser chavista, que eso sí, perdóneme, es un insulto. Ay Dios. ¿Sabes qué cantidad de muebles que estaban quemándose como si fueran fallecidos? Eso no es cierto. Yo tenía que decirlo. ¿Le dice el juego a Maduro? ¿Sí le dice el juego a Maduro? ¿Le dice el juego a Correa? ¿Cómo se descompone personalmente? Se descompuso en verdad, Fernando del Rincón, cierto. ¿Me está escuchando, Juan Sebastián? Qué pena. Disculpen. ¿Le está por salitre? Primero iba a hacer esto con imagen, después solamente con audio. Un llamado a atención a las operadoras o empresas de celulares. Su cobertura en el sector rural deja mucho que desear. No sé a través de quién estemos haciendo el enlace, pero lleguemos hasta ahí. Ok, lo fundamental quedó. Quería una reacción enseguida, hoy día, del secretario de la Presidencia de la República, solo de ayer. Ah, qué bueno. Ya. Disculpa, se cortó. ¿Podemos seguir? Ya. Un ratito. Un ratito. Espérate un ratito. Déjame poner en speaker. Un segundo, un segundo. Puedo poner en speaker. Ya. Ok. Qué bueno. Es él el que llama ahora. Ok. Estamos de vuelta, señor secretario de la Presidencia. Su respuesta a mi última pregunta no salió completa. Le decía yo que, decirle que es un chavista, sí es un insulto, aparte de ser injusto del rincón. ¿Sí? No. Espérate. Aplasté tal vez yo algo mal aquí. No. Ah. Está en speaker. Y debería funcionar. El teléfono dice que la llamada está en contacto y no digo nada. ¿Hice algo mal? No, no creo, ¿no? No dice nada mal. Que está bien, dices de atrás. Sí, la señal está defectuosa. Hasta ahí llegamos, salvo que vuelva a llamar otra vez. Sí, hacemos una pausa aquí y mi agradecimiento para el secretario de la Presidencia de la República que ha parado su gira en Salitre dentro de una arrocera tratando de buscar un contacto por una cuestión que era fundamental. dos y cuarenta y cinco estamos en emergencia nacional y con la parte final volvemos enseguida. dos y cuarenta y siete estamos de vuelta con Juan Sebastián Roldán. Ustedes ven su imagen en pantalla, lo que tenemos es audio, dicen que la tercera va a la vencida, ojalá sea cierto. En su especialidad, en cambio, la taurina, el dicho es que no hay quinto malo. La pregunta que quedó pendiente y que no hemos alcanzado a escuchar completa en la respuesta mía, la repito por tercera vez, que sí fue un insulto suyo llamarlo chavista a Fernando del Rincón o hacerle el juego al chavismo que fue más precisamente lo que le dijo a Correa y a Maduro porque si hay alguien contrario a Correa y a Maduro, sobre todo al chavismo y a Maduro, es él y que eso sí constituía un insulto. Las personas tenemos que estar conscientes de las consecuencias de nuestros actos y nuestras palabras. Lamentablemente, el señor Rincón utilizó imágenes falsas aorquestadas por Correa, por supuesto, y Correístas de los muebles que se quemaron en la calle en Guayaquil para plantear que eso había sucedido en esta ciudad. Quien tomó esas imágenes y quien citó a CNN como fuente de eso fue Maduro. Es decir, no estoy aquí, no estoy haciendo un juicio de valor ni pegando un criterio subjetivo, sino que es algo real. Y si lo debo decir y se lo digo ya personalmente, Carlos, yo como ecuatoriano no voy a permitir que quien sea le golpee como le ha golpeado a nuestro país. Como le dije hace un momento, parte de mi tarea hoy día es limpiarle más en el Ecuador porque igual que nosotros pasamos un momento difícil, hoy Guayaquil está mucho mejor y está mucho mejor por el trabajo mancomunado de millones de personas, no solo del gobierno, por supuesto, de autoridades locales, de médicos, sobre todo, de policías. Y hoy día lo que necesitamos es presentar esa imagen que es una imagen real, una imagen verdadera. Ya no podemos dejar que nos sigan hundiendo y tratar de tapar el sol con un dedo. Yo quisiera que así le hable al alcalde de Nueva York, que así le hable al alcalde o al presidente de España, que así le hable al presidente de Italia, cuyas ciudades pasaron mucho peores circunstancias que las que nosotros pasamos en Guayaquil y que están mucho peor todavía de lo que nosotros estamos en el Ecuador y en Guayaquil particularmente. ¿Por qué le atribuye a la CNN, en este caso a Fernando Alricón, la mala imagen del Ecuador si los que no podían recoger los cadáveres botados en las casas y en las aceras eran ustedes y no ellos? Sí, pero el problema por supuesto que estuvo, Carlos, yo no he negado de ninguna manera los problemas de Guayaquil y nos hemos disculpado porque lamentablemente gente tuvo que vivir con sus parientes dos o tres días en sus casas, pero en una semana tuvimos la situación solucionada, se presentó el problema y nosotros debimos solución. No es excusa, no es excusa y de todas maneras hoy la situación está mucho mejor. Parte de mi tarea como les dije, parte de mi tarea porque voy a ver a Roseros porque vamos a comenzar un gran proyecto de alimentación es darle la vuelta a la realidad, contar lo que realmente está sucediendo. Está bien, si pasó lo de los fallecidos sí es cierto. Se solucionó, sí se solucionó. Y hoy día ya tenemos una ciudad que cada vez está mejor y eso tenemos que presentarlo al mundo porque nosotros necesitamos que el mundo vuelva a Guayaquil. Si seguimos contando que Guayaquil es un desastre que todo sigue muy mal, ¿qué para querer volver? a esta bella ciudad. Bueno, le va a hacer usted un reclamo o le va a hacer la diplomacia un reclamo a Nayib Bukele que nos tomó como una cosa parecida, a Sao Paulo que ha hecho una campaña tomando la coyuntura que hubo en Guayaquil. Muchas de las imágenes como bien dice fueron falsas o mal interpretadas. Se estaba quemando un sillón donde había muerto una persona de esas. Se estaba quemando un ataúd vacío no con nadie. Al lado, a la alcaldesa de Bogotá que ha tomado Guayaquil como el antiejemplo. ¿Quieren ustedes otra Guayaquil? Dijo, ¿se van a dirigir a todos ellos también en esta campaña de levantar la imagen del Ecuador al diario de Galicia? En fin, hay varios. Haremos todo lo necesario para levantar a Guayaquil. La verdad, Carlos Guayaquil lo necesita del gobierno para levantarse, levantar con la fuerza, con la valentía y con la vitalidad que tiene esta ciudad. Pero nosotros como gobierno estamos obligados a acompañar y levantarse, no a seguir dando mala imagen. Lo más fácil es echar la culpa a otros y tratar de poner el poder en otra parte. La vida de la vuelta, Carlos, yo no le deseo ni a El Salvador, ni a Bogotá, ni a Sao Paulo que vivan lo que nosotros no hemos vivido. Y más bien, en fin, les deseo que lleguen a la buena situación en la que hoy día está nuestro país y a la mejor situación en la que está Guayaquil. Me preocupa esta última afirmación. Guayaquil no necesita al gobierno para levantarse, gracias, así es. Pero la alcaldesa ha dicho un par de cosas. Ahora que se va a compartir la responsabilidad de la reapertura paulatina una vez que el semáforo pueda pasar en ciertos sitios de amarillo. Las rentas que nos deben o nos retienen, por favor, y la posibilidad de poder disponer de las Fuerzas Armadas y la policía. ¿Ustedes aceptan eso? ¿Dónde ha estado la policía y las Fuerzas Armadas de Guayaquil todo el tiempo apoyando en todo lo que se necesite? Por supuesto. Pero también hay que saber una cosa, Carlos, el gran problema económico que tenemos es un problema de ingreso corriente. Como usted sabe, en la Constitución dice que ingreso corriente es el petróleo y los impuestos. Rotos, tres oleoductos y petróleo en cero. Y impuestos absolutamente en cero porque la gente no se está moviendo. El exigir pagos es popular. ¿Está bien? Como tantas otras cosas que ha hecho la alcaldesa yo soy respetuoso con su gestión porque estoy seguro que lo que busca es ayudar a sacar adelante su ciudad. Pero los ingresos corrientes son los que pagan gasto corriente. El gasto corriente la alcaldía lo está adelantando un mes en los pagos mientras nosotros como gobierno estamos tosiendo para poder pagar mensualmente a los médicos. Es decir, hoy se trata de ser solidarios todos con todos. Aquí estuvo el gobierno de Guayaquil dando la cara cuando nadie estaba. Estuvimos nosotros en los hospitales cuando nadie estaba y hoy lo único que pedimos es comprensión para sacar a Altaís adelante y comprensión para juntos sacar a Guayaquil adelante, por supuesto. Pocas precisiones. Cuando yo hablaba a las Fuerzas Armadas pensaba en que instalaron un hospital con carpas en Quito que lo necesitaba menos no es que no lo necesitaba y en Guayaquil donde era urgente no instalaron eso en las Fuerzas Armadas. Yo, Carlos, he estado en los cuatro hospitales de Guayaquil y los cuatro hospitales de Guayaquil han dado una pelea con Guayaquil con toda la fuerza con esos médicos y con todas las condiciones del 80% de los médicos contratados nuevos contratados vinieron a Guayaquil el 80% de las DT paramédicos estuvieron en Guayaquil a nosotros nos correspondió darle toda la atención a la ciudad que la señora merecía que esos médicos dos preguntas finales me volvería a dar una entrevista a Fernando del Rincón claro, hoy día y mañana también los días que quieran ¿lo dices en serio? sí, claro por supuesto, Carlos yo tengo una fijión que forja mi vida que es el mundo de los toros un toro sale por la puerta de Toriles uno da la cara cuando el toro se cansa el toro se va porque van a abrir mil puertas de Toriles mil veces más uno hay la cara siempre, Carlos lo otro lo vi ayer en Ciudad Victoria con el vicepresidente Sonen Hoster y el gobernador Pedro Pablo Duarte como usted sabe hay un enfriamiento una intriga y un distanciamiento entre él y Lenín Moreno no lo nieguen simplemente no lo nieguen si le tienen otra interpretación no vamos a parar el programa con eso ¿usted cree que esa relación puede convalecer con el tiempo? no yo creo que la relación del presidente y del vicepresidente es una relación de mucho respeto y cariño estaba con los dos estaba trabajando con los dos estrechamente el vicepresidente cuando la gente estaba en la en esta preocupación de que el presidente y el vicepresidente está mal estaban con líneas en el puente responde a trabajar las relaciones entre las personas son relaciones que tienen mejores y peores elementos y son dos personas con una responsabilidad y sentido patrio que no permite que no permite Gracias por ver el video.